Bueno, Ángelo, comenzamos aquí. Pico, un placer estar aquí. Cinco preguntas, supuestamente sin censura, tienes un comodín, es el formato de tiparraco, y luego tienes la opción de hacerme una pregunta si lo deseas. Ok. ¿Quieres presentarte un poco, decirle a mi público quién eres? Pues bueno, podría decir, no sé si será una pregunta mejor que tenía ya pensada. No, 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 esto es una pequeña presentación. Vale. Quería decir que hubo un tiempo ya donde Pico me ofreció esta entrevista, y en aquel entonces yo la rechacé, quizá porque dije, hostia, me ha costado mucho crecer por mi cuenta, y no quería relacionarme con... No, no, espera. Déjame. Empezamos bien ya. No quería relacionarme a lo mejor con un público que yo consideraba más polémico. Cuando tú te metes a lo mejor en polémicas, puedes crecer, tiene un ratio positivo, pero también a lo mejor te trae cierto público que no quieres. Eso pensaba yo en aquel momento. Luego yo he considerado que, si bien puede a lo mejor alguna persona de ese estilo, también al final que haya una persona que esté un poco fuera, pensando fuera de la caja, pensando fuera del rebaño y diciendo, hostia, yo no me creo todo lo que me dicen, quiero escuchar una segunda opinión, gente que a lo mejor, como digo, puede tener esa opinión propia y esa perspectiva de decir, joder, quizá no todo lo que me cuentan es real, no todo lo que me cuentan es positivo, dije, quizá ese público sí que es interesante llegar y no es todo polémica o no, y al final en este mundillo te va a llegar de todo y creo que luego depende de tu contenido lo que mantengas. Muy bien, para hacer un político, ¿eh? ¿Lo has visto? Aquí. Y estoy nerviosísimo, o sea, primera entrevista. No, esto vamos cogiendo, vamos cogiendo. Bueno, primera pregunta. Empiezo, meto en el charco ya. Comenzamos, si te has metido en el charco de puta madre, pero ha salido bien. Primera pregunta, panorama fitness actual. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves al fitfluencer promedio, este que hace, pues, publicita abusivamente quizás sus códigos descuento? Sí. Incluso varios códigos descuento. ¿Cómo ves el panorama fitness en general? Vale, yo considero que ahora mismo el panorama fitness, en ese aspecto, está tremendamente saturado. Yo también al final soy consumidor, sigo ciertas cuentas que me gustan, que me agradan, y realmente lo veo como, llega un punto donde yo estoy siguiendo stories y realmente yo acabo saturado. Me quita la gana de crear yo contenido porque digo, joder, si es que esto se está volviendo en un puto mercadillo, en un escaparate constante, donde lo único que se piensa es a ver si te puedo vender esto, a ver si hay un código por aquí, a ver si aquí tienes otra cosa para vender. Entonces, luego al final, también es cierto que depende de la situación de cada uno. Hay gente que a lo mejor está empezando y necesita más cubrir ese aspecto económico, entonces no le queda otra que aceptar a muchas marcas. Para mí a lo mejor que ya llevo quizá más tiempo en el mundillo, es más sencillo rechazar ciertas cosas porque ya tienes una base creada de seguidores, de trabajo, pero considero que esto a largo plazo, al final como marca, te desgasta. Te desgasta por el sencillo hecho de que si tú estás cada día publicitando cosas, promocionando cosas, al final a la gente no le gusta que le vendas. A lo mejor alguno de los elementos que vendes sí que les es interesante, pero si estás constantemente vendiendo, creo que desgastas a tu público y pierdes esa atención. El día que tengas algo interesante que vender, el día que tengas algo importante para ti que vender, a lo mejor ya no está ahí el público. Dicho, ese es mi punto de vista, mi forma de verlo. También seguramente haya gente que diga, pues este chaval no tiene ni puta idea y yo estoy haciendo cinco veces más dinero que él y gracias a ese dinero extra que yo hago, a lo mejor también puedo crear más contenido para la gente o puedo crear mayor material gratuito. Entonces yo creo que cuanto menos vendas, mejor, sin duda. Porque al final la gente te sigue para que les aportes cosas, la gente te sigue porque tú le das algo. ¿Vas a decir valor? No. ¿Alguna vez has dicho eso? ¿Alguna vez has dicho que aportas valor? No. ¿Nunca lo has dicho? No, pero porque no tengo la sensación de que aporte valor. Te puedo dar material gratuito, te puedo aportar conocimientos o entretenimiento, pero valor es como una palabra tan subjetiva. Muy pedante, ¿verdad? Sí que me parece un poco. Sí que me parece un poco pedante. Y mira que hay una de las personas que más han visto en este mundillo, utilizan esa palabra, ¿no? Sí. Sí, a lo mejor he aportado valor. Pero bueno, al final es algo, es solo una palabra, es solo una forma de mencionarlo. Marketing. Vale, ¿tú alguna vez has sido así? ¿Como el youtuber promedio, como el influencer promedio de Abasallar? Claro que no. Nunca. ¿Nunca has abasallado? Nunca jamás. Yo lo que hago es abrir plazas un par de veces al año de mi seguimiento online, que además es lo único que vendo, porque es lo único de lo que puedo estar seguro de la calidad. Y luego tengo un contrato patrocinio con HSN Store, del cual ni siquiera tengo el código publicado en ningún sitio, ni lo hago público, ni lo menciono cada semana. ¿Y si HSN te empezara a presionar para que fueras un poquito más como, por ejemplo, la política de Procis en cuanto a aceptarías, lo llevarías mal? No aceptarías. Tengo la suerte, como digo, quizás es más fácil también rechazar ciertas cosas cuando tú estás en una posición cómoda, estás en una posición estable, pero no, para mí HSN es un porcentaje muy pequeño de mis ingresos mensuales y no me merece la pena forzar a mi público o forzar mi marca, mi imagen, por un dinero extra al mes o por... directamente cortaría la colaboración. No dependes de ello. Yo personalmente veo esto como algo a 10, 20 años vista. Yo quiero crear una marca o un nombre que sea relacionado con calidad, con credibilidad. Entonces, cuanto menos vendas en ese proceso, cuanto más gente llegue de forma gratuita, al final creo que vas a generar esa mayor confianza. Cuida su imagen. Muy bien, buena respuesta. Te haces un político, ¿eh? Muchas gracias, ¿tú crees? Aquí, naturalidad quiero, ¿eh? No respuestas aquí como parece que las tienes preparadas, en plan... Sí, la saco. Y vamos a decir mi territorio también, estamos aquí en la sala... Claro, 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 me tiene aquí jugando en casa. Esta te va a encantar. O no, esta me encanta a mí, para que mentirnos. A ver, hace poco te metiste en un charco, ¿eh? Un charco llamado Jorge Tabet. No me suena. No, ¿verdad? Que luego yo hice un vídeo en plan, Ángel comete el error de su vida. Y tú salías defendiéndole en un gimnasio... Ojo, en un gimnasio. En un vídeo defendía su naturalidad en aquel momento. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿de verdad pensabas que era natural? Sí. ¿De verdad? Rotundo. ¿En serio? 100%. La gente... Te puedo seguir diciendo sinónimo, si quieres. Completamente. La gente dice que eres muy inocente, ¿eh? Puede ser. Puede ser. Pero yo tengo... Mi base es, primero, que he visto fotos de Jorge Tabet con 6 meses, que está mejor que personas con 3 años. ¿Ya se está metiendo el primer mes con 18 añitos? No lo sé. Puede ser. No lo sé. De verdad, un progreso tremendo. He visto luego, además, como digo, un progreso que ha tenido él, que quizá es... Yo creo que su genética es muy por encima de la promedio. Y, además, yo quedo con él en persona, él me mira la cara y me dice, Ángel, yo soy natural. Y seguramente dé el paso pronto y cuando lo dé, lo vais a saber. O se va a notar. ¿Ya está? Yo en ese punto, ¿qué motivos tengo para dudar de él? Cuando yo le veo en persona, a ver, está más grande que yo, es más fuerte que yo, pero tampoco tiene un tamaño como yo, descomunal, le ve las piernas tapadas... Tampoco se ve ese tono que dices, sí o sí. Entonces, yo tengo su palabra, yo he visto su progreso en los primeros meses y creo que tiene una condición genética por encima de la media. Hablamos de una persona que estaba ya compitiendo, incluso en fútbol, a un nivel bastante alto a su edad y tenía una proyección tremenda y tengo su palabra en persona. Entonces, no tengo motivos para dudar. ¿En aquel momento? ¿Actualmente? Actualmente ya no pondría mano en el fuego. Principalmente porque considero que ha contratado un preparador... Que solo lleva atletas. Que solo lleva atletas con ese objetivo y que considero que tiene más sentido contratarle cuando tú estás enfocado en un objetivo ya más ambicioso, con química y demás. Además, he visto entrenamientos suyos, que de forma natural hacer 40, 50 series... No tiene sentido. Creo que no tiene ningún sentido, entonces es posible que ahora haya dado el paso. Si él lo ha dicho, si él lo ha dejado entrever, si él no lo dice, ya es cosa suya. Ahora a lo mejor, yo ya no diría 100% natural, no tengo ni idea, pero ahora ya no pondría mano en el fuego, como sí dije rotundamente que lo creía cuando lo comenté en el blog. Vale. ¿Te dieron mucha caña? No. Tus seguidores se sintieron decepcionados. ¿Sabes qué pasa? Que creo que la gente... El comentario negativo llama mucho la atención. Y el comentario negativo resalta mucho. Típico, 96 comentarios buenos, 4 malos, y te vas a la cama pensando, joder, ¿por qué me habrá dicho esto? Claro. ¿Qué habré hecho mal? Y no debes hacer eso, porque si tú tienes 90 comentarios de gente apoyándote día tras día, y tú vas a responder a gastar tu tiempo en el que te ponen comentario negativo... Vamos a evitar eso humano. Yo he aprendido a no hacer eso, tío. He aprendido a tomarlo con mucho humor. A reducirlo. Yo con los haters, no entre comillas, o con los comentarios negativos, yo intento debatir, hablar con ellos, decirle, ¿por qué has pensado esto? A la gente me decía, me has decepcionado porque no sé qué... Sí, es que yo leí muchas veces eso, ¿eh? Sí, me has decepcionado, digo, a ver, llevo... Pero en realidad, joder, te decepciona la persona que te miente. Claro. Pero no te pueden decepcionar por tener una opinión distinta a ti, que al final es lo que estabas haciendo. Pero la gente era como, eres muy ingenuo, muy inocente, no se lo esperaban en ese sentido. Sí, puede ser, pero si alguien me dice, joder, Ángel, me has decepcionado muchísimo porque llevo 4 años siguiéndote y no esperabas todo de ti y te dejo de seguir. Pues mira, joder... Si después de 4 años aportándote contenido, siguiéndome, valorándome, porque yo diga que Jorge Tabet es natural... Que opines. Claro, porque opine, exacto, me vas a dejar de seguir. Pues lo siento mucho. Y yo comentaba esto directamente. Yo pienso que es natural. Si me quieres dejar de seguir, lo siento. Es que tampoco vas a ganar. Claro, yo no puedo hacer nada. Para contentar a todo el... De hecho, cuando sobre todo... ¿Qué gano yo diciendo que Jorge Tabet es natural? Dime, pico de oro, una cosa que yo pueda ganar con eso. Joder, que formarse una pico de oro. No, pero no, Tabet, no. Así es. Dime, ¿qué gano? Nada, ganar nada. Al contrario. Sé que eso me va a traer comentario negativo de gente que le tiene enfilado a Tabet. Sí. Porque yo entro al vídeo de Tabet y le tienen enfilado. Sí. Aunque hay mucha química entre vosotros. A Joan también. Claro. Entonces, ¿yo qué gano con eso? No compartimos nada. Nada. Es el primer día que yo conocía. Incluso a la hora de mojarte es mojarte en el lado difícil. Exacto. Lo fácil es decir. Sí, sí. Jorge, mira, chavales. Cada uno da lo que quiera, pero yo creo que es evidente. Hubiera sido lo fácil. Yo me meto en el charco negativo sin nada positivo que sacar. A ver, Angelote. Yo no quiero ser muy invasivo con esta pregunta, ¿vale? Pero aquí hay cas. Aquí hay panoja que llevas aquí y... Hola, ¿qué casa tengo? Aquí y el coche. El coche. Tiene un cochazo de la hostia. Pedazo de bici. Pero te va bien económicamente ahora. Me va bien. Ha cambiado mucho tu vida. No. En poco tiempo. No ha cambiado mi vida. Ni mucho, ni en poco tiempo. En cuanto a ingresos económicos. Pero ha sido todo de forma progresiva. Sí. De forma muy progresiva. Yo empecé a decir, hostia, ya empiezo a tener el salario mínimo. Hostia, me tengo que dar de alta. Que estoy, ya empiezo a entrar unos ingresos. Hostia, ya estoy por 2.000, 3.000. Ahora voy a meter a más gente. Ahora... Pero ha sido todo progresivo. Cada año más, cada año más. Cada año más trabajo. Cada año más... Más repercusión en redes. Cada año más también responsabilidad con mi trabajo. Y ha sido todo de forma progresiva. Y realmente mi día a día, desde el punto uno, lo único que ha cambiado es que ahora estoy independizado. Y hago un par de viajes al año que a lo mejor antes era imposible de hacer. ¿No? Pero mi estilo de vida no ha cambiado demasiado. La gente que me siga desde hace mucho tiempo y ve a mis blogs, siguen siendo un patrón muy similar. Fútbol, trabajo, pesas. Trabajo, pesas, fútbol. Y poco más. Empezaste dando asesorías tú solo. Y ahora tienes un equipo. En el que delegas. Ah, sí. Ahora tengo un equipo de seis personas. Si no recuerdo. Y abarcáis, ¿se puede decir? ¿En cuanto a número de clientes? Sí. Pues no te sabía decir. A lo mejor 300, 400. Uff. Una pasada. Vaya, vaya. Una absoluta pasada. Entonces, ¿nos quieres hablar un poco de tus fuentes de ingresos actuales? ¿Vives de esto plenamente al 100%? Sí, eso. ¿Qué es tu sueño? ¿Es lo que siempre querías? No era, no era. Desde el principio fue... Yo cuando tenía 18, 19 años que estaba empezando... ¿Cuándo tienes que decidir qué carrera vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer? Yo no tenía nada claro. ¿Querías ser influencer? Tampoco. No queda bien esa palabra, ¿verdad? Cuando te pregunta la amiga de tu madre... Oye, ¿qué hace tu hijo? ¿Cómo lo explicas? Ella le dice que es entrado personal. No le dice que sea influencer. Porque realmente yo soy entrado personal más que influencer. Yo no vivo de HCN, no vivo de las visitas. Evidentemente. Yo siempre lo he comentado. YouTube mañana cae, Instagram cae. Yo no soy nadie. Uff. Yo no soy nadie. Y la gente, gracias a YouTube, gracias a Instagram, tengo ese escaparate que la gente decide confiar en mí. Eso es vital. Es una ventaja de la voz. Exacto, exacto. Tanto es así que yo, por ejemplo, ahora en blogs, a lo mejor pongo música con copyright a sabiendas de que el vídeo ya no lo puedo monetizar. Pero te da igual. Porque quiero que la gente vea el blog y lo disfrute. Sí. Más que ganar yo dinero con ello. Sí. Entonces. No es buena idea. Claro. Para mí eso es mucho más importante. Porque no te centras en las visitas actualmente en YouTube, ¿no? No, no. Y curiosamente me está yendo mejor que nunca. ¿Ah, sí? Me está yendo mejor que nunca. Joder. Así es. Sin duda. O sea, el crecimiento en los últimos meses ha sido tremendo. Me cago en la leche. Qué bien. Bueno, entonces, fuentes de ingresos. Podríamos decir las visitas de YouTube, que supongo que será la mínima parte. Actualmente debería estar rondando 200 euros al mes. Algo así. Con suerte. Cobro yo más. Para que veáis. Cobra hay más justicia. Qué mal está el mundo para que cobre más justicia. Hablando de otros, sin aportar valor, con menos escritores. Horrible. Así funciona en YouTube. Pero no tengo más fuentes de ingresos, cabrón. Vamos a hablar de las tuyas. YouTube. YouTube. Patrocinio con Hs. ¿Solo tienes ese patrocinio? Solo tengo ese patrocinio. Y me han llegado de todo tipo y color. Sí. Vas rechazando. No me gusta ninguno. Exacto. Me parece estupendo eso, tío. Y luego, pues, asesoramiento. Mi trabajo. Exacto. Que ahí es donde está todo el paquete. Ahí está todo. 80-90% de mi fuente de ingresos. Vale. No quiero ser muy invasivo, ¿vale? Pero si quieres, ¿eh? Sí. ¿Te atreverías a dar un rango mensual de entre, me muevo... Sí, no, no me importa. En cuanto al tema asesoramiento, puramente, o todo combinado. Como quieras. Es muy variable. ¿Por qué muy variable? Porque a lo mejor he podido cobrar un mes de YouTube y a lo mejor he tenido un poco más ese mes o... Pero generalmente entre 6.000, 9.000... Me lo imaginaba. Ahí me suelo mover. 6.000, 9.000, a lo mejor... 6.000, 9.000, me lo imaginaba. Sí, por ese rango me suelo mover. Que es una absoluta pasada, pico. O sea, yo para mí con esto estoy bien de por vida. Ya agradecido, ¿verdad? Pero muchísimo. No te imaginas. Y delegas en 6 personas. Así es. Y tienes 6 personas... Se podría decir que tienen un sueldo... Tengo 6 personas, de las cuales yo me llevo el 30% por utilizar todo mi material y por conseguirles al cliente. El 70% es para ellos. ¿Y les llega como para tener un sueldo...? Ellos están ganando 2.000, 3.000 cada uno. Hostia. También. O sea, encima que es a la gente contenta. Está muy contento y muy orgulloso porque... Porque estás viviendo tú y haciendo vivir a la gente. Exacto. Yo he dado trabajo a personas que ahora mismo tienen una licenciatura. Personas que estaban, tenían una carrera. Personas que además de ser grandes profesionales en lo suyo, eran grandes personas y no tenían oportunidad de trabajo. De falta la visibilidad. Estaban a punto de echar currículos en Decathlon, de no sé qué, y me vienen a mí como última oportunidad y gracias a ello, evidentemente, yo ahora tengo un grupo de trabajo tremendo y gracias a mi exposición, ellos consiguieron tener los clientes que considero merecían. Entonces, ellos están muy felices. Ellos ven además que yo no estoy en Hawái, en una maca, sino que estoy al pie del callón con ellos, que yo reviso todos los plannings, tarif ahorro, todos. Todos pasan por mí. Y una duda, porque cuando un chaval que te ve, que a lo mejor puede ser tu fan, y quiere tu asesoramiento, claro, en el momento que ve que le delegas a otra persona, eso, ¿qué tal lo llevan? Porque a lo mejor dicen, no, Ángel, es que yo creo que me lleves tú. Muy interesante. Claro, ¿cómo...? El primer día que yo empecé con la tarifa ahorro, ese era mi mayor miedo. Decir, hostia, yo esto que la gente confía en mí, hasta una cosa brutal. Yo tenía 100, 150 y subía el precio y la gente sigue entrando. Subía el precio para limitar la entrada. ¿Has llegado a llevar 100 personas tú solo? Yo he llegado a trabajar 14 horas al día, de lunes a domingo, pico. Porque además, con 100 personas, mi seguimiento seguía siendo impoluto. Pero yo no tenía vida. O sea, yo no tenía vida. Y estrés por las nubes. Ni la barba por aquí, o sea, brutal. Pero yo decía, hostia, tengo ahora mismo esta gran demanda, yo no sé cuánto va a durar, tengo que aprovecharlo al máximo. Y obviamente ha durado mucho y sigue durando, pero yo en ese momento decía, estaba asustado. Era o esto, o seguir viviendo con mis padres porque no tenía más opciones. Yo no tenía nada, ni una opción de trabajo, ni te voy a ir a hacer esta carrera, nada me llamaba. Da miedo, pero diste paz, ¿no? Claro. Como no tenía un plan B, intenté que el plan A funcionara. Y es que era mi pasión. Es que yo llegaba 12 horas trabajando y a las 6 de la mañana, con una sonrisa, respondiendo a una persona, porque veía que había perdido medio centímetro de cintura esa semana. Porque realmente lo siento como mío. Sí. Porque amas lo que haces y se nota un montón lo bueno en el servicio, eso. Claro. Para mí el seguimiento es mi vida. Si el seguimiento cae, yo caigo. Yo no tengo 15 fuentes de ingresos y me da igual, es una más. Sí, sí, sí. No, no, es mi foco desde el segundo, uno. Sí, 80%. Claro. Vale, entonces llevabas como a 100 personas y actualmente, ¿cuántas llevas? Ahora mismo yo, te voy a llevar 40 o así. Claro, y a la hora de elegir esas 40, ¿qué tipo de filtro usas? Porque a lo mejor le dicen, oye, porque a él sí, a mí no, o... Realmente llevo sin coger personas. A lo mejor he cogido, en todo el 2019, a lo mejor he cogido 3, 4 personas. O sea, que son como 40 fieles ya, que venías trayendo de atrás. ¿Te voy a decir algo muy interesante? Tengo gente que todavía me paga 20 euros al mes, porque entraron en 2015 y no les he subido el precio. Con la tarifa del ángel pobre, ¿eh? Exacto. Con la tarifa... Del ángel accesible, ¿eh? Del ángel que quería dar ahí. Y para premiar a esa gente que me siguió y que confió en mí cuando yo no tenía nada que realmente demostrar, le sigo manteniendo el precio, a pesar de que evidentemente ya 20 euros, entre aquí entra luego Hacienda, entra y demás y el propio... 20 euros, tío. Pues lo sigo manteniendo. Y podría decirles, oye, chavales, o me subís, o tengo gente esperándome para pagar 200. No, para mí eso es más importante. Te honra, te honra. Muy bien. Lo que me comentabas, que al final no he respondido. El tema de tarifa ahorro, de por qué la gente confía en esa tarifa ahorro. Cuando yo empecé, esa era mi duda. Decir, hostia, la gente confía en mí, pero va a confiar en una persona que no conocen. Un desconocido. Y la verdad que desde el primer momento he respondido muy bien. Y tengo personas que, como yo reviso el plan inicial y han trabajado siempre con mi misma ética de trabajo, yo me he valorado a la hora de conseguir a la gente en su persona. Y yo quiero una persona que nunca le vaya a decir al cliente, no, esto no te lo hago, no, esto no lo puedo hacer, o le vaya a dar una mala contestación. Para mí ese era el punto vital. Y la verdad que la gente entra, como dices tú, con cuidado porque a ver que, hola, soy el nuevo seguimiento, ¿tú quién eres? Y luego con el tiempo dicen, hostia, muchísimas gracias. Porque al final luego realmente el mérito es de mi encargado. Yo doy el plan inicial, yo estoy ahí para lo que necesiten, pero al final si esa persona ha dado un cambio en 3-6 meses, es mérito de mi encargado, ya no mío. Ya. Y tú vas revisando el trabajo de tus... Así es. Me pasan las fotos, me pasan cuando hay un progreso, me pasan cuando hay un problema, que a lo mejor ellos consideran que tengo que conocer yo también, a veces valoramos casos en grupo... Sí, pero a la hora de ponerle la rutina, cuando se la va a dar, pasa por tu filtro. Así es, todos. Y eso se lo toman bien tus trabajadores. Sí, sí, porque yo intento que... O sea, en mi trabajo no hay ego, en ese punto. Yo les digo, oye, yo he cambiado esto, por ejemplo, yo he considerado que el volumen de trabajo aquí era excesivo, o he considerado que las fondos en paralelas no me merecen el ratio, lesión, esfuerzo, estímulo en esta etapa para esta persona. ¿Tú qué opinas? Y a lo mejor el encargado dice, ah, pues yo lo he visto así porque no sé qué, ah, pues vale. O a lo mejor el encargado me dice, hostia, Ángel, pues tienes razón. Entonces yo no esfuerzo nada, yo no obligo nada, yo debato con él, y en base a ello llegamos a una conclusión antes de enviar el planning al cliente. Consensuado. Exacto. Solventada. Cuarta. ¿Te vamos por la cuarta ya? Sí, vamos a toda hostia, macho. Estamos muy rápidos. Sí, 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 sí. Sustancias no cristianas. Vamos a hablar aquí un poquito. Creatina y esas cosas, ¿no? Sustancias no cristianas, a ver. Si digo la palabra mágica, me capa a asteroides, va bien. ¿Qué? ¿Qué has tomado? Cuéntanos. Pues, te voy a decir, voy a empezar por el más alseo, así lo puedes poner en el título, lo puedes poner como el primer o segundo. Es que creo que sí cuál es, ¿eh? Sí. Pero fue por error. Fue por error. Cocaína o no... Ya está, fue por error cocaína. Un amigo, un sábado, se torció la cosa. ¿Quién dice eso no está bajando? No, ¿qué era? ¿Para qué era? No, no me acuerdo. No, yo en Vina, ¿sí? Yo en Vina tomé en 2015, pero vamos, lo tomé y lo puse en los blogs. Voluntariamente. Al rey de ayunas, un extracto verde, un cafeína... No está en la guada. ¿No está en la guada? Lo he mirado. Pues ni lo sabía. No, pero ¿cuál es la otra? La otra era como una recreativa. La otra es... Ahora un anfeta. Era parecido a un anfeta, es extracto de geranio. Es como una especie de... De pseudónimo del DMA. Entonces, como dices tú, es como un paso entre la cafeína y las anfetas. Yo compro un pre-entreno en Reino Unido y digo... Pero en Reino Unido, o sea, no estás comprando en una tienda chunga, en una tienda que yo entro en... Miro mejores suplementos, tal, y veo, entro en la tienda, todo en español, todo perfecto, una tienda normal, ¿no? Esto que estás comprando, que dices, hostia, esto es la Deep Web. Y me viene el suplemento y veo los ingredientes. Al final yo tengo cierto conocimiento y veo, primer ingrediente, extracto de cacao. Segundo, cafeína. Tercero, no sé qué. Extracto de geranio, no sé qué, no sé cuántos. Pero, vale, vamos a probar esto. Meto una pastilla y ese día hice 15 stories seguidos, pero sin trabarme un segundo. Era como una puta máquina. Era... Llegué al gimnasio, hice reempre de banca, récord, pero una felicidad máxima que estaba quedando con una amiga y le dije, joder, cómo alegro de verte. Felicidad máxima. Entonces, le dije, este entreno funciona de puta madre. Lo seguí tomando con el tiempo hasta que un día, evidentemente, generas tolerancia. Se genera una tolerancia muy rápida hasta que empieza a subir a dos cápsulas. Ya empiezo a notar alguna cosa extraña, un pensamiento extraño en mí. Nerviosismo, momentos de bajón muy serio. El descanso. Por la noche hasta las 3 de la mañana teniendo ideas. Sí. Levantándome en el móvil a apuntar ideas. Destinación. Exacto. Y subo ya a tres cápsulas. ¿Qué dices? Que... Pero si con la primera te iba bien. Ya, pero generas tolerancia. Ya, joder. Y tres cápsulas. Yo miro los ingredientes y eran 600 miligramos de cafeína. No es ninguna locura tampoco. Uf. 600 miligramos. Una persona de 80 kilos. Tampoco es poco, ¿eh? No es poco. No es poco, sin duda. Y ahí es cuando todavía veo más efectos secundarios. Me empiezo a encontrar peor. Empiezo a tener náuseas. No sé qué. Digo, uy, esto es muy raro. Pregunto a José Kenji. No sé si lo conoces. Le pregunto. Le digo, oye, tío. Digo, sospecho este preentrenamiento tiene algo raro. Me dice, Ángel, deja de tomar eso. Que ha habido ataques al corazón porque hablamos de que el extracto geranio es un vaso constrictor. Te están metiendo... Y yo me lo he tomado para jugar al fútbol. Hostia. Imagínate la exigencia. Por un lado, se metió un vaso constrictor que encima me ahoga y yo me iba a jugar al fútbol. Porque no lo sabía. Entonces, cuando lo veo, digo, me cago en la puta, tío. Me cago en la puta. Lo dejé de tomar. Estuve tres semanas de desintoxicación. Que iba al gimnasio enfadado con el mundo. Volví a casa. Tienes brome de abstinencia. La primera semana triste. Sin nada de trabajar, sin nada de entrenar. Pero metías cafeína. No, nada, nada. Dije, voy a pasar. De golpe. Voy a pasar de todo a cero. Hostia. Porque además, ¿sabes qué pasaba? Que los primeros días intenté compensar con cafeína. Ya nada. Nada me dio. Es que no es lo mismo. Claro. Nada me llegaba a ese punto que me daba el extracto de geranio. Entonces, dije, pues cortamos por lo sano. Y estuve tres semanas absolutamente a cero hasta que ya tomé otra vez cafeína normal. Me hizo efecto y ya otra vez desde ahí lo he dejado utilizar. Porque sí que aparece, no sé si aparece en la guada o al menos en la WNBF, sí que aparece. Tienes que estar al menos seis meses sin haber tomado esta sustancia. Y entonces dije, joder. Eso lo más chungo que he tomado en mi vida. Y sin saberlo. Y lo he hecho de menos a veces, ¿eh? Y además lo contaste porque algo que te lo puedes haber ahorrado al final. Y tuve dudas de si contarlo o no. Porque dices, joder, si a alguien lo van a interpretar o algo. Pero bueno, al final es algo que no te afecta realmente la composición corporal. No. Si no. ¿Sabes por qué lo he hecho más de menos? Realmente. A veces por mi trabajo. En el sentido de que yo trabajaba 12-14 horas con una creatividad y una brutal. No por los entrenamientos o por mi día a día, eso me da igual. Por eso era. ¿Te has planteado alguna vez? ¿Consumir? Jamás. Jamás. Jamás porque además creo que sería uno más. Un mediocre más en ese mundillo. Si de forma natural tengo un cuerpo que, hostia, puede llamar la atención. Creo que chuzándome sería, pues uno más. Un chuzado más. Y el hecho de compro sustancias. ¿Dónde las compro? No tengo ni puta idea de sustancias. Me dices que es el DECA y no sé lo que hace. Creo que se utiliza para definición. No sé lo que hace. No sé cuánto se utiliza de texto. No sé qué. No tengo ni idea. Nunca me ha llamado la atención. Ya. Entonces, encuentran un dealer de confianza. Encuentras sustancias de calidad. Luego vete a inyectarte al baño. Luego, yo... Sí, y aunque sea de calidad siempre te la estás jugando. Es que para mí lo pones toda una balanza pero si yo juego al fútbol y llevo toda mi vida jugando al fútbol ¿Tú crees que alguien que se está ciclando se va a ir luego a jugar al fútbol? ¿Tú crees que tiene algún sentido eso? Hombre, como coartada no te sirve, pero... Sí, coartada está bien. Pero bueno. Yo tengo un intermitente y llevo... A ver si cuando te estás utilizando sustancias todavía más importante es jugar con hidratos en cierto momento no meter grasas en otro yo creo que si alguien duda... Más frecuencia de comidas incluso por la síntesis proteica... Claro, mi centramiento entre uno tres veces a la semana, cuatro. Es que no sé si alguien duda de mi punto... Es que no sé me parece... Es muy mediocre entonces. La gente ha pasado un punto de cara cualquiera que está con un poquito y ahora es un ciclado porque tienes hombros y trapecio o venas y ahora es un ciclado. No sé, a mí... Yo es que realmente veo gente natural que yo confío que natural que me da mil vueltas. Entonces, ¿cómo pueden dudar de mí? Que además he mostrado todo mi progreso y llevo 7, 8 años. ¿Te tuvieras que poner nota en cuanto a genética? Un 7 a lo mejor. Un 7. O algo así. Sí. Maldito fanático de CR7. Hasta para eso se pone. Pero a lo mejor no tengo las proporciones o las formas o me cuesta mucho ganar fuerza. Entonces, levanto en pre de banca 105 por 7, por 8, el último que hice. No es ninguna locura. Está bien. Vale. Quinta pregunta. Estoy convencido, quiere mirar la nevera, a ver si tengo algo. Yo nunca desconfíe de ti, salvo alguna, alguna vez igual sí he tenido ligeras sospechas. Alguna foto. Alguna vez. Si no te acuerdas que te pregunté, mándame una foto normal, sin filtros, en ayunas, que me la mandaste. Esto es un poco raro, pero tú mándame. Y luego me la mandaste, dije, puto cuerpo escombro, se va a ciclar este. Bueno, quinta pregunta. Esta es igual la más chunga, ¿eh? A ver cómo sales. Deja la mejor para el final. Claro, claro, al menos ya vienes caliente. Hay gente mantenta aquí. ¿Qué opinas de las personas que ejercen sin la titulación reglada en el fitness? Lo que vendría a ser intrusismo laboral. Sí. ¿Qué opinión tienes? Vale, por un lado hay dos opiniones. La primera es, evidentemente, el tema legal, no hay otra opción. Tú ahora mismo para ejercer en España tienes que tener Tafat o tienes que tener Cafit o tienes que tener, no sé, es una especie de compromiso de profesionalidad o algo así que puedes sacar también. Una especie que justifica que tú eres un trabajador válido. Y luego, quizá el aspecto más moral, más ético, donde yo personalmente creo que está demostrado como una persona con cierta pasión y ciertos conocimientos por lo suyo, pues estará al nivel o por encima. Pero, tú ahora mismo en España no eres legal si estás haciendo eso. Entonces, Hablas de ti. Claro, yo por ejemplo, cuando yo empecé en esto, la ley del deporte y demás no estaba. Entonces, yo además empecé, yo no tenía ni idea de lo que era intrusismo, yo empecé a declarar, a Hacienda le pareció muy bien que yo empezara a trabajar de esto, y en aquel momento es que eres una persona enviando una rutina y un Excel, una dieta. Es decir, no estás en un gimnasio metido, no estás en un equipo. Sí, pero hay bastante responsabilidad aún así. En asesoramiento hay mucha responsabilidad. Así es. Entonces, yo por eso, en el momento en el que veo cómo sale la ley del deporte y veo cómo las cosas están muy bien más serias, yo contrato a personas tituladas, a dietistas y a Caffit para que firmen mis rutinas y firmen mis dietas. Entonces, ¿todos tus trabajadores tienen titulación reglada? No todos, no todos al mismo nivel. Tengo desde Tafat, a Caffit, a personas con técnicos superiores en dietética, etcétera. Pero todos tienen algo. Exacto, todos tienen algo, como base. Y luego, lo que hacemos es firmar como grupo. Es decir, aunque yo quede como realmente a lo mejor el CEO que no me gustan nada las palabras de eso, como eres el que controla todo, realmente mi dieta estaba firmada por Fulanito que es nutricionista y mi entrenamiento está firmado por no sé quién que es Caffit. Aunque yo sea el que lo haya supervisado, irónicamente. Pero, al final, pues no queda otra que adherirte a la ley que hay ahora mismo en España. Luego es irónico porque te vas a lo mejor a Dubai a trabajar, trabajas desde allí con tu portátil y ya puedes hacerlo, ya es legal, haciendo lo mismo. Entonces, un poco, y luego, al final, compites también al mismo nivel. Es decir, si yo estuviera a lo mejor en una consulta clandestina pasando dietas a menor precio porque no pago Hacienda, porque no pago no sé qué, porque evidentemente tendría una ventaja competitiva. Pero cuando yo esté al mismo nivel o incluso inferior, porque a mí ha habido gente que me ha dicho Ángel, ¿cuál es tu titulación? ¿Sigue grabando eso? Espero que siga la mía, ¿no? la ha perdido también, que estás compitiendo al mismo nivel. Exacto. Cuando yo estoy en mi casa compitiendo al mismo nivel o de forma incluso inferior, porque a mí ha habido gente que me ha escrito un correo y me ha dicho Ángel, ¿cuál es tu titulación? Y yo digo, mira, esta es la de mis encargados, pero yo realmente tengo el NSCA y poco más. Y esa persona no me ha respondido más porque ha decidido que eso para ella era importante. ¿Han criticado por ello? No, la verdad que no, la verdad que no porque mi trabajo está muy bien hecho. Entonces, es que además tenemos un problema que es difícil de mencionar, pero es que hoy en día en este cámbito, tener la carrera no te convierte en un buen profesional porque al final depende de tu persona, pero es que encima tampoco te confirma los conocimientos adecuados porque tenemos ciertos atrasos en la carrera que es una pena. Entonces, a nivel ético es un tema peliagudo y yo, pues evidentemente en el tema legal no te queda otra. Tú dirás, no vas a comprometer todo lo que tienes por una gilipollez como esa. Entonces, yo por eso tuve que contratar a personas licenciadas, pero luego al final es que si yo estoy con... ¿Por qué? Tú intentas... Si tú intentas atacarme a mí, ¿no? A mí cuando por ejemplo alguien me intenta atacar, que son una minoría, pero me dicen... No me dicen, Ángel, tú es que no tienes ni idea esta rutina está mal hecha o esta dieta está mal hecha o no Ángel, te estás equivocando en este argumento que yo encantado porque así aprendo. No, el ataque es para... Tú eres un intruso. Porque sí, pero no dicen nada malo de mí. El ataque es hacia mi persona porque no tengo un título que confirme que sé hacer lo que he demostrado que sé hacer. Entonces, además es sinónico porque si alguien me ataca a mí e intenta derrumbarme a mí, realmente está intentando también derrumbar a un compañero suyo de carrera que gracias a mí ha tenido la oportunidad. Entonces, no sé, como digo, a nivel legal pues está todo firmado, tenemos un seguro de responsabilidad civil, pagamos todos los impuestos y todo lo que toca. Entonces, a día de hoy consideras que no haces intrusismo laboral. Yo considero que no lo hago. Al ser un equipo completo. Exacto, exacto. Al quedar yo como organizador y ya está y no soy realmente el responsable de la rutina o la dieta porque le está firmando un encargado a pesar de que el material lo haya creado yo, a pesar de que os supervise, a pesar de que debatamos entre nosotros. Hay un consenso, ¿no? Claro. ¿Cómo lo ves tú? Joder. A ver, es que en el momento que te falta titulación reglada, intrusismo es. En el momento que te falta, eso es objetivo. Lo que dices tú, al final existe el problema de hay personas con la titulación, luego también la titulación no es muy concisa, por ejemplo, en el asesoramiento deportivo. El que se saca INEF, ¿qué sale? Tiene una base muy buena pero como no se especialice, pues es que no vas a hacer ni hacer una programación de fuerza. Entonces, yo creo que al final se junta todo un poco, titulación reglada que te dé una base, luego pasión, especializarte, experiencia, es una mezcla de todo, es un cómputo. De hecho, los mejores del sector lo tienen todo, tienen una carrera, fueron conscientes de que la carrera no era suficiente y luego han seguido formándose, han seguido compitiendo, han seguido teniendo experiencia y al final eso les ha puesto todo. Eso es como una mezcla, ¿no? Porque hay gente que también ningunea en exceso la carrera, como si no valiese para nada cuando te da una base y unos conocimientos básicos que te va a servir para todo y luego ya te especializas. De hecho, los encargados, hay en ciertos puntos donde yo no llego, digo, hostia, yo aprendo con ellos porque a lo mejor yo he sido tan específico, llevo ocho años aprendiendo de forma específica y a lo mejor cuando llega alguien con una patología, ellos ahí conocen mucho más que yo y mejor que yo. Claro. Entonces, pues... Bien, pues bueno, yo creo que está... Bueno, no, y hasta este momento que ahora tú consideras que no estás haciendo intrusismo laboral, hasta este momento, anteriormente, ¿consideras que sí lo estabas haciendo? Es que yo contrato mi primer encargado en 2018, a principios. Pero tú me has dicho que llevabas 100 personas sola, tú solo. Es que a lo mejor en ese 2017 cuando yo empiezo, que estoy empezando a enviar Excel... Tú ahí estabas con un curso, Ángel. Claro, a lo mejor ahí sí que se podría considerar intrusismo en aquel momento. Puede ser, puede ser y habrá gente que lo siga considerando ahora, seguramente. Pero tú moralmente a lo mejor estás tranquilo porque crees que has dado un servicio bueno. Sí, porque realmente... Pero tienes que pensar también en la competencia. Es decir, el intrusismo ya no es solo bueno. Es intrusismo, pero como es un servicio bueno, yo me quedo tranquilo. Pero los que se han sacado la titulación reglada, ¿qué? Ese es el problema también. Y si alguien se saca la titulación reglada y no da buen servicio... No, no. Y si tienes la titulación que te da ya una reputación, te da ya una confianza de cara al cliente y no consigues clientes, algo estás haciendo mal, ¿no? Al final es una merca. O yo estoy haciendo una competencia desleal por eso. ¿Me da una ventaja no tener un título? ¿Me da alguna ventaja? No. Es que es un tema complicado. Es complicado. Porque a lo mejor en tu caso que eres un chico responsable que amas esto, que a lo mejor te vas formando constantemente, pues es como, joder, no le vamos a tirar piedras porque lo hace bien. Pero luego, no te va a poner nombres, pero otro youtuber con 60.000, 70.000 que no tiene ni puta idea y en vas a tener visibilidad, aunque cobre 50 euros, se saca 15 asesoramientos y les pone unas rutinas sin sentido. Pero hablamos entonces de salud o de dinero porque cuando tú intentas tirarme a mí y sabes que soy una persona responsable con conocimientos suficientes, con una persona, con personas tituladas a cargo y demás, intentas tirarme a mí es por salud cuando a lo mejor sabes cómo compañeros tuyos de carrera o compañeros nutricionistas no hacen un buen trabajo, pero a ellos no les atacas. Es muy complejo. Porque, Pico, ¿no habrás visto tú alguna dieta de nutricionista peligrosas? Galletas mariales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De salud o de dinero? Intentar tirar... Porque, ¿te crees que la gente si me tira a mí, mis clientes saben a ir con esa persona? Y ya te digo, al final creo que la verdad es imbatible. Y si un día alguien me lleva a juicio y decide que durante seis meses he sido intruso o que no sé qué o que... Pues mira, pues si éramos a juicios y yo acataré lo que tengo que acatar y ya está. Es que no tengo ninguna... ningún miedo en ese aspecto, tío, porque sé cómo es mi trabajo en esto. Nada más. Y si me tengo que ir mañana a otro país para ejercer de allí, lo haré. Y si me tengo que estudiar, tafad, dos años de mierda, sabiendas que no me aportan nada, lo haré. Es que... ¿Y te lo has planteado? Me lo he planteado, pero es que... para mí es perder dos años, de verdad. Es que es perder dos años. Es que yo veo a la gente que me sale de tafad y me dice, Ángel, tío, es que yo he salido y no sé lo que es una retracción escapular. No sé lo que... Claro. Me han dicho que la sentadilla, que la rodilla no puede pasar de la puntera del pie. Me han dicho que el índice de glucemia y que los alimentos es vital, man. Se tiene que renovar un poquito también, ¿no? Claro. Entonces, si fuera esencial, pues, como digo, cortaría mi seguimiento, mis encargados irían trabajando, yo sería CEO de la empresa y ya está. Y me sacaría tafad durante dos años o me sacaría el tema de profesionalidad o me iría a Dubái a trabajar desde allí, que es muy buen clima. Yo qué sé, tío. Vale. Yo creo que ya... Suficiente. ¿Te toca? ¿Una pregunta? Me toca, a ver. Porque no la he pensado. O sea, mira que lo sabía. Sí, improvisar. A ver, ¿qué te apetece preguntarme? Yo soy pobre. A mí no me pregunto sobre dinero porque soy muy pobre. A ver, a ver, a ver. Tengo la boca seca, tío. A ver. ¿Cuál dirías que es el youtuber menos ético ahora mismo de la comunidad fitness? Uf. Para ti, desde tu punto de vista, te he metido en el charco. Empezar yo en el charco, terminamos en el charco. Son muchos. Tengo que hacer un ranking, entonces. Pongo un alfabético, en caso de verdad. A ver, Corbacho, que no sé si mantienes amistad a día de hoy. Sí, mantengo amistad. Pues para mí, Corbacho, su... Pobre Julio. Su faceta como youtuber me parece muy rastrera. ¿En qué sentido? Joa, tenía incluso en el currículum titulaciones que se estaba sacando un poco de... que técnicamente no existían, que no eran grados como tal. Luego, ¿qué más cosas ha hecho Corbacho? Es que es su forma de ser. Luego, que siempre me ha dado la sensación de ser una persona muy interesada, de juntarse siempre a personas más grandes que él. Pero también, si a lo mejor él se junta a alguien más grande que él, algo le estará aportando a esa persona grande. ¿No? Yo no me puedo juntar a Stick, ¿no? Por ejemplo, yo no me puedo juntar así como así a Stick y hacerme amigo de él. Algo bueno tendrá también. A lo mejor tiene un gran don de gente. Eso realmente les aporta también algo a esos grandes. Obviamente que sacan algo también. Luego también, ¿qué hacía? Sí, el rollo de... Cuando empezaba por el supermercado, que a lo mejor satanizaba ciertas sustancias que contienen la comida procesada, pero luego cuando la contiene productos que él patrocina, pues mira para otro lado, que además eso lo saqué en un vídeo, satanizaba absolutamente todo y luego es que muchos productos fit que tienen esas sustancias. Es que hay cada barrita de proteínas que... Pero si es que si está rico, está rico y no tiene azúcar, mal título la muerte. Y luego sale en un producto de supermercado mal título y las manos en la cabeza. Corbacho, ¿qué haces? ¿Sabes? Si todas las barritas tienen mal título. Pues cosas así, pues eso. Pues es que me has pido un poco frío, la verdad, ¿eh? Porque claro, hace como casi un año que ya no hablo de Corbacho, pero sí, creo que iban por ahí los tiros. Entonces Corbacho yo creo que era de lo más desleal para mi gusto. Y ya está. Y ya está. Y ya está. El resto todo bien, ¿no? Ya tendría ahí otra pregunta. Es que está lo que pasa, que parece paradójico, pero como le he metido tanta cera a tantas personas, cuando me preguntan sobre polémica, es como... Tengo tantos vídeos en mi cabeza que es como... Yo debo decir, que además se lo he comentado antes, que mi opinión Corbacho es mejor persona en persona que gana. De lo que a lo mejor la imagen que puede dar en YouTube o en Instagram o que a lo mejor... A mí me gusta más Corbacho. El Corbacho yo conozco. Claro, yo es que personalmente no le conozco. A lo mejor la imagen que puede tener en las redes. Así... Solo por limpiar un poco su imagen en los palos que le he dado yo ahora. La conciencia entrante y la tengo para... No, hombre, no, es una opinión mía. Es una opinión mía. Si rindes que te metes con... Yo soy la estrella del equipo. Si no rindo yo, pico, nos vamos a la mierda. Bueno, que lo que... Un placer, tío. Un placer. Pues nada, os dejaré su canal en la descripción aunque supongo que ya le conoceréis. Y nada, tío. Hasta la próxima. Repetiremos. Venga.